Saludos Black Death Metal Fest Muchas gracias a Metal Eterno Producciones Quienes nos han invitado a este gran evento Saludos a todos desde sus casas El día de hoy nos vamos a indignar Esto es indignación y el tema Condenados El día de hoy nos vamos a ir 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 Es un día de hoy nos vamos a ir Y 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